Si nosotros lo único que les digo es que los gritos, los sombrerazos, no son instrumentos que al gobierno actual le van a mover a otorgar concesiones y privilegios, como siempre se acostumbró esa organización, ¿no? Es la aplicación de la ley, la estricta aplicación de la ley, que se dejen de engañar a la gente pobre, sean en lo personal enriquecido enormemente. Y ahí ya están las pruebas, ahí están las pruebas. Ya hubo el congelamiento de cuentas de cientos de millones de pesos, tanto de las personas morales como de las personas físicas. Ahí están las pruebas. Al rato vendrán a gritar, pero pobre gente, esa gente que viene a gritar es gente que es manipulada, que es manipulada por una despensa, que es manipulada por una invasión de tierras, que es manipulada por un taxi pirata, que es manipulada por una violación a la ley. No, con este gobierno no van a jugar así. No van, que se den cuenta que no van a jugar así. Que se sometan al cumplimiento de la ley. Al cumplimiento de la ley. Así de simple. Nada de gritos y sombrerazos. No van, que se den cuenta que no van a jugar así.